¡Suscríbete al canal! Que ayer el amor por ella lloró Y que hoy se pierde en el abismo de su amor Sí, fui yo Quien sin pensarlo todo le dio Y a sí mismo perdió Y se me muere poco a poco el corazón Sí, soy yo El iluso que a ella se entregó Y también sufrió Que hoy no aguanta el peso de este dolor Yo sé, fui yo Quien para amarla nunca dudó El alma se desnudo Y que hoy llora cantando esta canción Mujer tan frívola y mala Y que riquez mala De su cuerpo dos esclavos Que no quieren libertad ¿Cuánto vale su amor? Yo en alto precio he pagado Me duele hasta el corazón Porque sigo enamorado ¿Cuánto vale su amor? A mí no me importa el precio Pago doble y seguro Por evitar su desprecio ¿Cuánto vale su amor? De su cuerpo dos esclavos Me duele hasta el corazón Un clavo saca otro clavo Dos hombres que por su amor Lágrimas han derramado ¿Cuánto vale su amor? Ay, 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 ay ¡Bichosa! ¡Yani! ¿Será enbrudado que estamos? Bueno, Jay ¡Ja, ja! ¡Sentimiento! Mujer tan frívola y mala Y que riquez mala De su cuerpo dos esclavos Que no quieren libertad ¿Cuánto vale su amor? Yo en alto precio he pagado Me duele hasta el corazón Porque sigo enamorado ¿Cuánto vale su amor? A mí no me importa el precio Pago doble y seguro Por evitar su desprecio ¿Cuánto vale su amor? De su cuerpo dos esclavos Me duele hasta el corazón Un clavo saca otro clavo Dos hombres que por su amor Lágrimas han derramado ¿Cuánto vale su amor? Ay, 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 ay Pero di el precio, mami Baja Dites Ay Chichu Johnny Evidence Llora Llora E.Q.S. Más, ay, 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 ay Gracias por ver el video